King of Ride King of Ride King of Ride King of Ride Hola estimado auditorio de Opinión TV Aquí les presentamos algo de lo que sucede en el apasionante mundo del deporte en Yucatán Se anunció próximamente la carrera de Listei, veamos los detalles Se presentó en el auditorio de Listei la 35ª edición de la carrera de 10 kilómetros y caminata de 5 del Día de la Independencia que tendrá como salida y meta Parque de las Américas que organiza Listei el 17 de septiembre a las 7 de la mañana A la rueda de prensa se dieron cita a autoridades deportivas de la paraestatal para dar a conocer los pormenores El atleta Joel González Pérez ha participado en 20 de las 35 ediciones de la carrera de la independencia de las cuales ha ganado 5 Este 2017 espera de nuevo subir al podio Joel, ahora trabajador de esa dependencia, será uno de los atletas a vencer Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora Gabriela Cáceres Vergara quien destacó que con esta actividad de Listei se suma nuevamente a los festejos de la Independencia de México Adelantó que previo a la salida en el Parque de las Américas se realizará una actividad física a las 6 y media de la mañana Miguel Alfonso Ramírez Muñoz, jefe del Departamento de Cultura y Deportes dio más detalles de la justa que tiene como fin principal fomentar el deporte y las actividades recreativas entre los derechohabientes y sus familias Las categorías en las que se correrá la justa son Libre a partir de los 18 años Submáster de 30 a 39 Máster de 40 a 49 Veteranos de 50 a 59 Y silla sobre ruedas que será abierta y mixta Las inscripciones pueden realizarse del 4 al 15 de septiembre en el Estadio Salvador Alvarado en horarios de 8 a 10 de la mañana y de 17 a 20 horas con excepción de los días 8, 9 y 10 de septiembre El costo de la inscripción es de 100 pesos para la carrera y 50 para la caminata pero en caso de ser derechohabiente tendrá un 50% de descuento en la carrera La entrega de kits será 13, 14 y 15 de septiembre Los ganadores de los 3 primeros lugares de cada una de las categorías se harán acreedores el primer lugar a un reloj de corredor el segundo lugar unos audífonos y el tercero una bocina En el presidio no estuvieron presentes Jimel Soberanis Cantón, gerente de eventos especiales de Vepensa María Fernanda Juárez Canún, secretaria del Haya y Edgardo Bavaeza Castillo, titular del organismo auxiliar de prestaciones recreativas y de hospedaje A continuación vamos a presentar de los nuevos miembros del Salón de la Fama Vamos a verlo El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol y ex directivo de Leones de Yucatán, Plinio Escalante Bolio encabezó con 66 unidades la entronización de miembros del Salón de la Fama de 2017 Castar López Poveda, presidente de este recinto dio a conocer este viernes a los 18 nuevos integrantes de la Casa de los Inmortales que se unen a los cuatro que ya habían sido elegidos Socorro Cerón Herrera, Manuel Colorado Paredes, Luis Villanueva y Carlos Castillo Barrio Se informó que en el segundo lugar con mejor número de votos fue el futbolista Alonso Diego Molina con 65 puntos y en tercer lugar con mayor número de sufragios fue para el boxeador Gilberto Kemp Bass La rueda de prensa tuvo lugar en las instalaciones del V-Day y ahí se dio a conocer la entronización de los nuevos inmortales del deporte yucateco encabezada por Juan Sosa Puerto, titular del I-Day Rafael Ramos Vázquez, presidente del Patronato Felipe Duarte Ramírez, director administrativo del Salón de la Fama y Gaspar López Poveda, presidente Los otros 15 electos este 2017 fueron los siguientes Pedro Comas Peña, Hervé Montañez Jure, Raúl El Zurdo Solís, Luis El Negro Zapata, Antonio Delibar Torero, Agustín Peniche del Yuca, Vicente Pol, Pilar Rodríguez Martínez, Aicela Rosado Martínez, Javier Candelita Vargas En el número de periodistas, historiadores y cronistas fueron elegidos Rolando Bello González, Landoro, Jorge Carlos Menéndez Torre, Luis Ramírez Aznar y en la sección de empresarios, entrenadores, directivos y árbitros figuran Juan N. Cuevas y Efraín Lugo Ricalde, que en paz descanse este primer presidente del Patronato del Salón de la Fama La ceremonia de entronización de los nuevos inquilinos en este recinto será el 18 de noviembre en el Club Campestre En estos días se habla mucho sobre el medio ambiente y se organizó una carrera de la tortuga Veámoslo Se presentó la primera carrera en pro de la tortuga marina de 14 kilómetros y caminata de 4 en rueda de prensa por parte de la delegación de Semarnat en Yucatán Las categorías son libre, submaster, máster y veteranos con premios a los tres primeros lugares de cada categoría en sus dos ramas, varonil y femenil Primer lugar 2.500 pesos, segundo lugar 2.000 pesos y tercer lugar 1.500 pesos Las inscripciones serán en Semarnat, en el Palacio Municipal de Progreso, Estadio Salvador Alvarado y Gimnasio Susport World El costo de la inscripción será de 150 pesos El kit incluye playera, número de competidor, hidratación, medalla de participante, equipamiento y reconocimiento a empleados de campamentos tortugueros La entrega de kits para la carrera será el sábado 2 de septiembre en horario de 8 a 1 de la tarde en el Estadio Salvador Alvarado Gracias amigos, esto es todo hasta el momento en Información Deportiva Visítenos en redes sociales en Opinión de Yucatán para mantenerlo siempre bien informado Y recuerda, mente sana en cuerpo sano Yo soy Javier Negrete, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!